Hola que tal a todos, espero que estén muy pero muy bien. El día 10 de abril el Banco Nacional de Bolivia sacó a circulación una nueva serie de billetes de 10 bolivianos que desde ese día empezará a circular en todo el territorio boliviano. Estos nuevos billetes de 10 bolivianos reemplazarán a este billete que ya todos los conocemos y empezarán una nueva familia de todos los billetes que hemos visto hasta ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que desde ahora empezaremos a ver nuevos billetes ya sea de 20 bolivianos, de 60, de 100 y de 200 bolivianos. Pero bueno, ahora nos dirigimos a un cajero para ir a sacar el nuevo billete de 10 bolivianos y así hacer una especie de review. Así es que, vamos. Pues bien, ya estamos en el cajero. Voy a introducir mi tarjeta. Aguarde su transición. Ok, vamos a seleccionar. Es un retiro. Retiro de... Ok, apunten esto. Apunten esto. Retiro de 10 bolivianos. ¡Vamos! ¡Villete, billete nuevo! ¡Villete nuevo! ¡Villete nuevo! ¡Villete nuevo! ¡Villete nuevo! ¡Villete nuevo! ¡Qué mierda! Vamos a ver Más Pero... ¡No! Pero... Se supone que... ahora mismo me estoy dirigiendo a un nuevo cajero porque en el primero que fuimos yo creí yo pensaba que iba a haber ese nuevo billete pero lamentablemente no nos dieron a Cecilio, o sea el que aparece en el billete e incluso esto es un asco porque desde el día 10 de abril tendría que haber este nuevo billete e incluso yo fui a un banco a primera hora ese día y le pregunté a la cajera le dije señora cajera no será que tiene el nuevo billete y ella me miró con una cara de, o sea, que dices joven, o sea, que segundo cajero, segundo intento, vamos a no, no me cago en la tercer intento, otro banco ahí vamos y 10 bolivianos 10 listo correcto si por favor si este tiene que ser este tiene que ser vamos y no porque ya acabo de llegar a mi casa y fui a casi todos los cajeros de la ciudad de Oruro que había encontrado y la verdad me di cuenta que este billete no está acá. Es por eso que dije, ¿para qué voy a seguir perdiendo mucho más tiempo? Mejor voy a un banco y averiguo bien si este billete ya está en circulación acá en Oruro. Es por eso que fui a un banco, le pregunté a una gerente y ella me explicó que el nuevo billete de 10 bolivianos aún no está en circulación en la ciudad de Oruro. Ella me explica que el billete se lanzó primero para las ciudades de La Paz y para la ciudad de Santa Cruz. Es por eso que el billete no está acá. Y yo le dije, ¿pero dentro de cuánto tiempo estará acá? Porque yo lo necesito urgentemente. Y ella me dijo, pues yo creo que de unos dos a tres meses. Y es mucho tiempo y la verdad estoy muy decepcionado. Y también muy triste porque yo también tenía las ganas de ver ese nuevo billete, al igual que ustedes al momento de entrar a ver este video y mostrarles cómo es este nuevo billete y cómo está empezando o cómo va a empezar esta nueva gama de billetes que se va a empezar a establecer acá en Bolivia. Y es por eso que les pido disculpas. La verdad, muchas disculpas. Perdón, lo siento. Y no sé qué decir. La verdad, este video es un clickbait. Es un tremendo clickbait de... No sé. No sé. La verdad es que... No puedo con esto. ¿Y esta rosa? Uy, qué bonita rosa. ¿Quién lo habrá dejado aquí? Lo voy a poner en algo para que siga viviendo. Ya está. Línea número 15. Se supone que aquí tengo que rezarle a la Virgen y de repente la rosa desaparecerá y habrá un viento que sople mi cabello. Y, pero... Pero un rato, no... No tenemos ningún ventilador ni algo para soplar. Ah, pero... Ah, ya sé. Virgencita, por favor te pido que encuentres el billete y así poder mostrárselos a mis suscriptores y no hacer un video con un clickbait de mierda. Por favor. Por favor, Virgencita, te lo pido mucho. Por favor. Sí, el billete. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el nuevo billete de 10 bolivianos que la verdad, pues, no es lo que yo esperaba. Es algo muy corriente, muy común y, pues, vamos a verlo de cerca. Pues, bueno, ya estamos aquí con ambos billetes, el nuevo y el viejo, que la verdad, del nuevo, ni qué decir, me ha decepcionado totalmente. Como ustedes pueden ver, tiene una impresión deficiente que se puede ver que ni siquiera había tinta para hacer uno de estos billetes. La verdad es que, miren, todavía se debería notar aquí una banda que es medio que brillosa, pero aquí, aquí no hay nada. O sea, es, es, es... ¿A qué engaño? ¿A qué engaño? Es una impresión. Es un billete impreso. Pero, pero... Incluso aquí lo tengo desde donde lo he imprimido. Y... La verdad... Lo siento, lo siento. Pues sí, no tengo el billete. La verdad es que esto es una impresión en papel que yo mismo le imprimí. Lo les mostré acá. Bueno, les acabo de mostrar hace un momento. Y, pues, era verdad lo que les comenté más antes que el billete no está disponible acá en... En... En Orur. Y yo dije, no puedo hacer un maldito clickbait. Y es por eso que me di la idea de imprimir un billete y más o menos se hagan la idea de cómo es el nuevo billete. Pero, esto no acaba aquí. Y no acaba aquí. La siguiente semana, en estos días, voy a viajar a la ciudad de La Paz y voy a encontrar el maldito billete original. Esta es una promesa. Si tú quieres ver qué sigue después de esto, estate atento a la siguiente semana. Voy a viajar, voy a encontrar el maldito billete y se los voy a mostrar cómo va a ser eso. Así es que, atentos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Eso ha sido todo. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!